¿Qué tal amigos de MaryStation.com.mx? Vladimir Arteaga desde LG Display, donde estamos viendo completamente los conceptos de los prototipos que muy probablemente vamos a ver en el mercado dentro de uno o dos años. Aquí estamos viendo caviar visual, que bueno, estamos viendo dos computadoras. Normalmente las computadoras jugamos a 60 cuadros por segundo, 60 Hz, y aquí estamos a 144. Obviamente es una imagen mucho, mucho más fluida. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Vemos el típico panel curvo, con el que nos gusta jugar a nosotros, los que nos encanta el PC Gaming, pero aquí hay una gran diferencia. O sea, este tiene sonido normal, es un panel con sonido normal. Se escuchan, sale el sonido por aquí abajo, sale así. Y en cambio, vean esta diferencia. Este es Crystal Sound. El sonido sale a través de la pantalla, entonces la experiencia es mucho más inmersiva y está increíble. Este tipo de experiencias únicamente las hacen con nosotros en MaryStation.com.mx y ojalá pronto lleguen estas bellezas a nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!